Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En las poblaciones cundinamarquesas de La Mesa y de Tena, el Minuto de Dios está sembrando un jardín botánico en memoria del sabio José Celestino Mutis. Me agradaría que ustedes pudieran visitarla algún día. Tenemos una bella colección de orquídeas. Nos estamos acercando a 1.500 plantas de 90 especies diferentes. Hay heliconias, bromeliáceas, cactus, muchas variedades de plantas medicinales. También un sembradío de caña de panela y trapiches que recuerdan las tradiciones de nuestro pueblo. Y una ciudadela del café, en donde se puede conocer desde la siembra de la semilla hasta el tinto que nos tomamos. Ya les seguiré contando cómo pueden organizar Atena una visita turística. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.